Buenas, voy presentando. Estoy en la parroquia San Pío X y estoy en la Coneglia. Coneglia no es el nombre. Ya se me ha hecho de noche porque he tenido un golpecito con un coche que me ha dado a la salida del polígono. Y bueno, está todo bien, la bicicleta bien, me duele un poquito las rodillas, pero todo bien. Y ya se me ha hecho de noche, entonces he optado por preguntar aquí en la iglesia. Me encuentro con el párroco Don Miguel, el párroco Don Marco, con Velo, Verónica y con... ¡Cia! 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 Y ahora tenemos a la invitada, Antonella. 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 Bueno, me ceden el espacio para dormir y muchas gracias. Realmente de esto se trata. Gracias. ¿En tibet y bicicleta? En tibet y bicicleta. Buena fortuna. Gracias. Buenas tardes. Gracias. ¡Chao! ¡Chao! Sí, sí, porque el último que entraba nos acompañaba.